Hola amigos como están? En esta oportunidad nos ha llegado un producto de las tiendas Wish Vamos a ver que es y vamos con el video Nos ha llegado un producto de la tienda Wish También podemos ver lo que es la descripción de la agencia de envíos que es China Post Podemos ver desde donde viene que es la ciudad de Linziao que es en China Aquí vemos la descripción de la vendedora o vendedor El número de traje es importante para que se apaguen donde está su producto Podemos ver la descripción, tenemos lo que es el peso y el precio Me costó 5 dólares y 3 de envío más o menos Es un producto de una película que es reconocida Vamos con el desempaquetado Recordarles también que cuando compren deben fijarse que tenga 4 estrellas y que sea más de 100 metros Como podemos ver es el peluche de la película de Ted Obviamente se preguntarán si es original pues en la parte de atrás tenemos la marca Aquí está chicos Como podemos ver el producto es original no es una réplica, no es una copia, nada no Es el oso Ted de la película Obviamente yo también tuve mis dudas al momento de comprar dije capaz que es una réplica Pero investigando bien era el mismo Este producto lo puedes conseguir aquí en la descripción Es un producto más o menos que mide unos 25 centímetros de altura por unos 15 de ancho Así que medidas con un like Te suscribes para que sigas viendo productos y otras novedades que estaré subiendo acá Así que te suscribes a mis redes sociales Y también para que te suscribas al canal de Fer Que estaré igual dejando aquí abajo en la descripción Entonces esto ha sido todo Nos veremos en una siguiente por una idea Chao Chao